Era solamente para explicar la alabanza hermano, dice Gedeón, levántate y libra a mi pueblo de los madianita Contigo estoy yo, contigo estoy yo Gedeón, varón esforzado y valiente eres tú Ves con tu fuerza a mí te daré la victoria Gedeón Y Gedeón le contestaba así al señor Señor y como yo, librará tu pueblo si soy yo El más pequeño de mi casa y en la más pequeña tribu estoy yo Señor y como me llama, valiente esforzado ni sé manejar espada Y con que ejército señor, un día me enseñé yo Y el señor le contestó de esta forma Ves con tu fuerza te dice Dios, aleluya Estoy contigo te dice Dios No tengas miedo te dice Dios Como jefe de ejército ya te veo yo Aleluya como un jefe de ejército Solo trescientos te bastará para vencer a madian Yo soy tu escudo y tu espada tira pa'lante Esta batalla está ganada Y dice así, aleluya Gedeón se levanta, Gedeón se levanta A ganar estas batallas Gedeón se levanta y le dice bendito Levántate y declarale al enemigo que perdió estas batallas Levántate y declarale al enemigo que perdió estas batallas Levántate y declarale a este virus que perdió esta batalla Levántate y declarale al enemigo que perdió estas batallas Se levanta, Gedeón, se levanta, Gedeón Se levanta, Gedeón Que acumplen el trabajo y el diseño de Dios Se levanta, Gedeón Se levanta, Gedeón Aleluya Te quiero, papá Que Dios te bendiga Hermano, va a predicar ahora el José Después de este Cuando voy a terminar la hora El José va a predicar en este Facebook Y lo vamos a escuchar y nos vamos a gozar, hermano Gracias por haber estado aquí conmigo Y espero que subáis gozados Que Dios te bendiga